¿Qué es el líder Sables? Muy mal, muy mal Yo, yo, yo Hijos de puta, no me corte las alas Volar con palabras, pero soñar con caricias La aparicia incita a no ser personas Se acerca a tormenta, pero no avisa La amnisa que entra por la ventana al despertar Que maduras en el corazón, que no se cura Maduras entre caídas, que despable la vida La vida contra las salidas y pocas válidas Deja de importarte por las putas drogas Te obligan a fumar en esta soledad La perpetua resistencia, no llorar Pasan horas entre semanas que no cambian La sabiduría más valiosa es la experiencia Leernos hacia la mente privilegiada Ya no creo en nada que no vea yo Puestos a mentir me creería al mejor Si los cocoyos envena me hacen mayor Si la voz pasa a tener otro tono No me voy a morir por un puto coño Muchos pierden la dignidad, primo El saco no conoce el daño de los pulos Palacios levantados sobre barrancos Basura que con los años fue oro No me creo esta plaga de toyacos Tanto mijo de esos de gimnasio Manda algo que no son y me lío de ellos He echado a Malfolio cuando odio todo Pocos con el mono no te venden por gramos El ático, el sótano de los sueños eternos Recorriendo caminos, a veces no puedo solo Otras pocas veces de la mano de los que quiero No puedo levantarme ya del suelo El fenicero, mi dueño por momentos Lo cierto del amor es que es efímero Pero el pero hace daño en este vertedero Suelo caer más abajo de lo que creo No me entiendo ni yo, ya nada veo Doy el desto por algo que valga al menos Pienso en mi, muy poco he ganado Intento quererme al menos pero ya no puedo